Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Es viernes, señores! ¡Es viernes! ¡Petendón! ¡Se viene el carnaval! ¡Se viene! ¡Petendón ni sabe! Tiene lista la mochila con bermuda, su tanga porque se va a tomar sol Y otras también ¡La Sari! ¡Qué bien! ¡Con la Sari se encontró con la mitad! ¡Incaica a brazos! ¡La Rapa! ¡La Rapa! ¡La Rapa! ¡Eso es la canción dura! Bueno, voy a hacer ese challenge de dura ¡Ya! ¡Pókale! ¡Pókale! La parte aguada No, oigan No, no es la parte aguada ¡No! Ok, listo, pero entonces ¡Oigan, que vino el carnaval! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Dura, dura, dura! ¡Puesto a la de esa! ¡Eso, eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Se la ayuda a subir! ¡Se la ayuda a subir! ¡Eso es la máquina, la máquina! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Es casi, casi que la competencia de vida no guste. ¿Cómo dice el final? El día de hoy se va a realizar la batalla en juego, obviamente carnavalera, porque van a participar hombres y mujeres. Pero va usted, mi querida socia, va a elegir a la dupla ganadora, porque siempre se dice vamos a elegir al rey del carnaval y a la reina. Pero aquí en el club vamos a elegir a la muñecota y al muñecote del carnaval aquí en el club. Pero, ¿qué es lo que va a hacer usted? Nosotros vamos a subir las fotos de estas duplas para que usted elija la pareja que tenga mayor cantidad de likes en el Instagram. Esos serán los muñecazos carnavaleros. Los muñecos del club de la mañana. Así es. A toda la gente de Panaví, voten por mí. ¡Uy, Dios mío! No tenemos muchas esperanzas en los nuevos, por lo menos. Ok, muy bien. ¡Maten el personaje, maten el personaje! Usted, oiga, pero usted va a tener que votar por las duplas y por el muñecote y la muñecota a través de nuestro Instagram, que es rts-el-club-s. Rts-el-club-s. Ese es el Instagram para que usted, con los likes, vaya votando por el muñecote y la muñecota. Y aquí tenemos, primero, a los caballeros en este caso, que van a participar. Aquí estamos, a Tom Hara y también a Carlos Lira. ¡Seguro! ¡Y la cosa suena ra! ¡Scooby-Doo, papá! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué fácil es el hombre! ¡Ya, en vez de... ¡Escúchate! ¡Escúchate! ¡Y la cosa suena ra! ¡Aquí desesperada! ¡No, no, no! ¡Ya, sí! ¡Ya, un ratito! El Scooby-Doo es para que los hombres lo bailen. ¡Pero mis líneas son duras todas! ¡AnTH aus! ¡No, no, 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 son duras! Y para muestra, un botón, ponle la canción dura, no me va a quedar malo. ¡Vamos! Mira esto, ahora sí. Mira. Ojalá que no lo vea, David Yankee, porque nos va a cancelar, nos va a bloquear de la red. No podemos pasar el lugar. Ok, pero bueno, ¿qué les parece esto? Venga, 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 venga. Porque usted sabe que Me Hierve la Sangre está, mira, en un capítulo increíble. ¡Ay, esto! El día de hoy lo vamos a hacer un poco más largo y tenemos dos partes de nuestro capítulo. ¡Bien! Se reclamaron la chocha de que ayer no salió. Exactamente, y por eso vamos a ver la primera parte de Me Hierve. ¡Con puesto, con puesto! ¡Con puesto! ¿Qué será que se demora tanto, Fernando? No, no puedo concentrarme, Levere. ¿Qué será que le toma tanto tiempo? ¡Fernando! ¡Fernando, al fin llegaste! ¿Qué quieres, vieja? Necesito hablar contigo, ven, siéntate, ven, siéntate, Fernando. No me toques, vieja. Fernando, tú sabes que me muero de amor por ti. Me muero cada vez que te veo. No te me acerques, vieja. La última vez que estuvimos juntos, me dejaste todo el cuerpo lleno de polillas. Ay, por favor, Fernando, ya basta. De eso no quiero hablar. Necesito algo importante. Y se te mueve la plancha. Necesito hablar algo importante contigo. ¿Me vas a prestar atención o no? ¿Qué es lo que quieres, vieja? Ok, no sé cómo decírtelo, pero necesito que hagamos un trato. Cualquier cosa de trato, menos trato corporal. No, eso no, Fernando. Necesito que... ¿Cómo te lo explico? Tú sabes que mis niñas ya están grandes, ya han crecido. Y no se ve bien que a cierta edad estén sin un marido, sin un hombre al lado. Y no quiero que se queden prechonas, que dirá todo el pueblo. Necesito que te cases con una de ellas. ¿Y yo me case? ¿Por qué te me cagas siempre? Siempre me da la cosa más horrible a mí, que te case con una de tus hijas que son feas como tú. ¡Basta, Fernando! Estoy capaz de sacrificar nuestro amor para que te canse con una de ellas. ¡Niñas! ¡Niñas! Con mis hijas. Chango, chingo, han crecido, están apetitosas. Está bien, me caso con una de ellas. Ok. Bueno, como... ¡Venga acá, venga acá! ¡Venga acá! ¡Oh, Diana, soy! ¡Ya no es! ¡Tengo comido aguacamole con picante! ¡No! ¡Ella no es! ¡Ah, entonces! ¡Órale! 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 ¡Órale, te destrampo! ¡Hernando! ¡Yo, la mamá! ¡Este naco! ¡Las son mis novios rojos carmesí! ¡Ella tampoco es! ¡Tampoco es que se llama de nadie! ¡No, sí! ¡Sú fea! ¡Oh, sí! ¡Me hierve la sangre! ¡Hacerte llorar! Y más adelante tendremos la segunda parte de Me Hierve la Sangre. Pero ahora hay que darle la bienvenida a los mejores auspiciantes. La favorita, estar juntos, nos alimenta. ¡Lava todo! ¡Cuida tus manos! ¡Vaporex! ¡Libérate de la congestión! ¡Las cuotas más chiquititas están en créditos económicos! ¡Ahora sí! ¡Por favor! ¡Póngame música de suspenso y redoble! Porque Madalya tiene que darnos una mala noticia para los caballeros. Quiero que sepan que las niñas el día de hoy han estado toditas puntualitas. ¡Uuuh! Pero los niños el día de hoy no han llegado puntual. ¡Guau! ¡Llega tarde, Tortugada! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Llega tarde, Tortugada! ¡Otra vez! Bueno, producción, producción, gracias a este retraso, nos ha bajado un punto sin empezar todavía el juego. Así que voy a preguntarle por qué Lucho Paín ha venido tarde. Luchito, buenos días. Buenos días. El tema está la lluvia, la lluvia por eso. ¿La lluvia? Sí. ¿Y? El tránsito, el tránsito, el tránsito, el tránsito. ¡Ajá! ¡Dájale la maja! Este, la lluvia, la lluvia. ¿Será que no será que se habrá quedado dormido? No, no, ¿cómo qué? Fue la lluvia, viste. ¿A qué hora se levantó? Hace 10 minutos. ¡A ver, espérate! Y si tuviera reloj me hubiera dicho mejor la ola, pero hace así es. Se me perdió, se me perdió. Está la mancha blanca acá. Hace 10 minutos. Ok, perfecto. Entonces, señores, ustedes tendrán que ver cómo hacen para recuperar ese punto que ya del inicio nos lo han quitado. Así que... Pero Lucho fue porque se quedó dormido. Yo porque vengo de 8 horas de viaje directamente desde Pedernales, llegué directo al canal. ¿Y qué te viniste? ¿Caminando? No, no, venía en el autobús, pero yo como mil vueltas y ahí. Ok, ¿y tú, chiquito? Yo llegué a mi chiquito. Sí, llegué a puntual. O sea, tú llegaste temprano. Yo salí como dos días antes. Oye, tú, yo caminé. No le dije antes. Este viene desde el chiquito. Yo le voy a buscar a Carlos. Lo voy a buscar a Carlos a la terminal y Carlos no estaba. Pero no saben lo que hacen. Ok, Maranchita, a dónde nos vamos y luego qué pasa. Nos vamos a una pausa, pero no se pierda porque ya pueden estar empezando a votar por tus duplas, que son los muñecos carvaleros. Así que si usted le pone like en el Instagram, ahí verá las duplas y usted puede votar por ellos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Al volver, ¿cómo tenemos las duplas de los muñecotes? Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 Me encanta que Doña Azari en serio no sabe con quién bailar, si con Osvaldo o con Carlos Lira. Como Osvaldo o con Carlos Lira, ¿está? Es que el día de hoy es el carnavalazo de Doña Azari y usted no se lo puede perder. Pero vamos a cambiar un poquito de tema porque te quiero decir algo. A ver, cuéntame. ¡Al fin la cuenta regresiva terminó mi querida Pagacha! Porque desde mañana regresan por San Valentín los días cero de créditos económicos, los días sin intereses. Y ¿sabes qué? Para esta época donde se respira amor y amistad, regales un detallazo a esa persona especial. Sin pagar cuota de entrada, empiezas a pagar desde mayo, te dan cuotas gratis y para rematar tus compras participan por increíbles sets de productos. Increíble, como tú dices, Megalchita. Y qué lindo que es el amor y más aún cuando hay detallitos de por medio. Así que desde este, desde hoy día hasta mañana y el martes 13 de febrero, tienen que ir a créditos económicos y aprovechar los días cero, los días sin intereses. Pero ojo, de mañana al martes 13, enamórate y de los precios de las promociones de créditos económicos y los días cero, justo lo que necesitas en... ¡San Valentín! Ahora nos vamos con Cintia. ¡Cintia! ¡Ya venció, coño! Porque si ustedes tienen un sinnúmero de eventos en este feriado, ustedes deben tener esa base que te deja la piel increíble. Y que además te cubre los granitos y te los va secando. Asepsia Maquillaje cuenta con un tono para cada tipo de piel. Y lo puedes usar todos los días. Encuéntralo en polvo o crema. Asepsia, el experto que entiende tu piel. ¡Marcelito! Gracias, mi querida Cintia. El día de hoy tenemos un ánimo. Mira, más arriba todavía. Es increíble. Todo el mundo se prepara para el carnaval, para pasarle en familia. Quiere saber a dónde ir, pero los aventuristas siempre nos dan un lugar. Claro que sí. Y una de las alternativas es, mira, por la ruta del Spondilus, irnos directamente a San Pablo, que es uno de los sectores en donde se come riquísimo y la playa es hermosa. Péalo y disfrútelo. ¡Aventuristas! Bueno, este deporte se llama... Kai Surf, que es una cometa con una tabla prácticamente de surfear, en donde tú te la pones por los pies y dejas que el viento sea tu motor. Bueno, el Kai Surf es un deporte que me llama mucho la atención porque requiere muchísima pericia. Hay que ser muy hábiles. Puedes hacer piruetas, todo depende de la práctica que tú tengas. Bueno, nos encontramos con Pedro y con Jorge, que son practicantes de Kai Surf. ¿Nos van a explicar un poquito cómo es o qué tiempo demora de dominar o por lo menos aprender técnicas básicas de Kai Surf? Los cursos duran aproximadamente 10 horas. ¿Duran 10 horas? 10 horas. Entonces luego de eso ya te dan una licencia en la cual ya pues te puedes hacer, practicar el kite en cualquier playa para arrendar el equipo. Yo te digo suelta, suelta. Espérate, espérate. Lo voy a aflojar. Mientras yo está allí no pasa nada. Oye, esto es como enseñarle a manejar a una persona. ¡Epa! ¡Epa! ¡No la haces! Yo le estoy acercando mucho ya. Que cuando uno no sabe de este tema, lo primero que uno hace es aferrarse. Oye, soy voluntario, 100%. ¡Wow! ¡Qué bacana! Es un deporte que se lo practica muchísimo en este sector que es entre Punta Blanca y San Pablo aproximadamente. Es una punta especial donde hay mucho viento. Es un deporte definitivamente para aventuristas. Así que si alguien está dispuesto a hacerlo y tiene la adrenalina en su sangre o quiere sentirla, pues ese es un gran deporte para ellos. Ya llegó el tiburón. Ya llegó el tiburón. Y ya llegó el tiburón para presentarle a todo el Ecuador las duplas de los muñecotes y las muñecotas. Pero ojo que la dupla es solamente para que el público en casa elija a estos muñecos carnavaleros. Empezamos con la primera dupla. Doña Sari con Carlos Lira. ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Eso! ¿Se me está...? ¡Eso! ¡Qué acuerdo! ¡Esa es su primera dupla ya! ¡La primera dupla! ¡Segunda dupla de la mañana! Ahora viene la brinda con Lucho. ¡Lucho Pérez! ¡Mira eso! ¡Ajá! ¡Mira eso! ¡Claro! ¡Eso es tremendo! ¡Eso es tremendo! ¡Cuidado, Luchito! ¡Cuidado, Luchito! ¡Ok! ¡Tercera dupla de la mañana! ¡Ahora con el chino! ¡Ahora sí! Oye, ¿saben por qué hacen eso? Yo sé, porque tú no vas a encargar a la negra. Eso es la verdad, pero no le digan, no le digan. ¡Ahora con el chino! ¡Chino inteligente! El chino inteligente es Sablio. Ok, cuarta dupla de la mañana. ¡Cintia y Osvaldo! ¡Qué le gusta! ¡Hola, Pablo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te ayudamos! ¡Te ayudamos! ¡Ayuden! 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 ¡Ayuden, por favor! ¡Ayuden! ¡Ayuden todos! ¡A mí me saco a las bailarinas que siempre tienen! ¡Papá! 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 Están formados. Oye, estos han sido relajosísimos. Parecen niños chiquititos. Pero bueno, les voy a explicar el primer juego. Ok, pero antes no, Chita. Hay que decirle a nuestras socias de socios que en este momento ya ustedes comienzan a votar por la dupla que ustedes quieren que sean el muñecote y la muñecota. A nuestra cuenta de Instagram, que es rts-bajoelclub.es. C, ok, rts-bajoelclub.es. A la foto que más like tenga de la dupla, ¿verdad? Será la ganadora. ¡Así es! ¡Papá! 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 Vamos a poner un poquito de orden, chicos. Ahora sí, vamos a explicar la mecánica con Mala Chita. La dupla carnavalea, o sea, los muñecasos del carnaval, eso es sólo para la pareja. Ah, sí. Pero los juegos son mujeres, las duras versus los Scooby. ¿Los Scooby? Exacto. ¿Los Scooby? Con la canción, pues. ¿Los Scooby son los duros? No sé. No, porque es la canción dura. ¿No las ves? Ya. Y eso es así. No. Sí, oye. Dura como la carne, como la carne vieja dura. No me parece. Nosotros también tenemos pasos. Chicos, vengan para acá. A ver. Vamos a hacer los pasos nuestros chicos, los muñecotes. A ver. Ya, rápido. Vamos a hacer una música. ¡Ya, las tres! Vamos. A ver. El paso. Ya, pues. Por primera vez le salió un paso a Lucho. Oye, ese ha sido el baile de Lucho Feijin, ¿eh? Feijin, porque en realidad... Mire. Ya, ya. Gracias. Ahora sí, mucha atención. Tienen un minuto para este juego. Va a ver que tienen aquí estos bellos y lindos rectángulos. Hay 20 globos en cada uno de ellos. Hay 20 para los hombres, 20 globitos para las mujeres. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que coger un globito, ponerlo en el inflador, inflarlo, obviamente, hacer nudo y reventarlo. No, no, no. Es inflarlo hasta reventarlo. Es inflarlo hasta reventarlo. Perdón. Es inflarlo hasta que... Se reviente. No quede nada. El inflador no lo van a dejar aquí. El inflador se lo llevan, corren, le dan a la siguiente persona y esta corre con el inflador y vuelve a hacer lo mismo. Obviamente, quien mayor cantidad de globos haya reventado es el equipo ganador. Así es. Listas. Estamos claros, chicos. A ver, por favor, enfila entonces acá las chicas y los chicos. A ver, ganadoras las muñecotas. No pasa nada. Tienen que ponerte aquí. Agártela, pongámosle una línea. ¡Mira qué bailar! Ok, estamos listos. A ver, sí. Atención. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡A ver, la vemos muy bien ahora. Vemos que Lucha está tomándose su tiempo. Vamos, tienen que reventarlo. Ahora, vamos. Siguiente, no. Oto. No, el inflador. No. El inflador, el inflador. Muy bien. Vamos, siguiente, tú. Váyanse allá con tu equipo. Vamos. ¡Ay, no! Dale. Otro. Vamos, Lucha, acuérdate, acuérdate. Recuerden que no pueden, no pueden dejar el inflador. Vamos, eso. Allá. Vamos. Pero regresen. Ustedes tramposos. Ustedes de allá la cosa. Ya. Allá la cosa. Vamos, vamos, empresario. Ustedes lo meten en este. Ese, Osvaldo. Osvaldo, daño al inflador. Osvaldo, daño al inflador. Osvaldo, daño al inflador. Pero, ¿quién los manda a hacer el recorte fuerte? Vamos, 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 vamos. Vamos, Osvaldo, que sí puede. Se están ganando las mujeres. Vamos. Eso, Aura. Concentrada. Tranquila, que ustedes van ganando. Vamos, muy bien. Eso, Aura. Eso. Bien. Siguiente. El inflador. Eso. Enero no puede. Vamos, vamos. Vamos. ¿Estás pensando en el enero no puede? Vamos. Un minuto. Ay, quizás. Entregué. ¡Ve, ey! ¡Entregue! Eso. Entregue el inflador. Vamos, 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 que sigue muy bien. Salgan 10 segundos, chicos. Salgan 10 segundos. Ojo. Hay que ver. ¡Uy! Hay que ver cuántos globos han... ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡André, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenga más. ¡Pare! Ok. Atención, atención. Ya no, ya no, ya no, ya no. Atención. O sea, creo que... Creo que ni siquiera tenemos que contar ni hacer nada. A ver. ¡Atención! ¡Se va! A ver, eso no valió. ¿Qué pasa en este juego? Está truqueado, por favor, que pase en mi cadena. A ver, no. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ustedes muy fuerte hicieron y de pronto lo descabezaron. Ah, perdón, que quizás compraban la bahía, perdón. Oye, se lo compraban a ti, entonces. Ok. Bueno. ¿Cuántos hay? En este, ellas han reventado 9 globos. Hay 11 globos. Ya. Les quedaron 11 globos aquí. Porque habían 20 en cada uno. ¿No? Solo quedaron 4. Nada. Pájense para acá. No siquiera debería contarle. Usted debe estar en truque 3. Nada más. Esto es 5 globos. Vale por 3 porque era más grande. 8, 10, 12, 14, 15. Ok, listo. Perfecto. Dura, lana, dura, dura, dura. Bueno, bueno, hay que decir, hay que decir, hay que decirlo. Porque es que este primer juego ha ganado la dura. Le voy a traer el premio. Le voy a traer. Qué pena si no desayunaron, pero mis chicas se ganaron su hot dog. ¿Qué pasó? ¡Increíble! 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 Oye, como que le está llorando el ojo, Cintia. ¿Qué pasó? Yo soy súper feliz. Sí. Yo soy la luz. ¡Ah, ya cayó! Así, ok, listo. Este triunfo se le dedicamos a Cintia que nunca gana. Está bien. ¡América, fría! Perdón. Ok, mira, y porque las duras han ganado, se van a comer su primer mundo. Ok. Te brindeles. A ver, vamos ahí, Cintia. ¡Ay, me encanta! Aura. La negra ahí, de una de rojo. Se partió. Ok. Mi querida Grinita. Usted también. Doña Sari. Ustedes ya tienen todos los días. Así es. Ok. Y luego, luego vamos a seguir brindando. Bueno. Y mientras nosotros vamos a seguir jugando, nos vamos con más la cita. Los hombres no le dan nada por mal. Bueno, ahí seguimos. Y ahora tengo una recomendación para ustedes. Si quieres una base que te deje la piel increíble, pero adicional a eso, que cubra tus granitos y te ayude a irlos secando y la puedas utilizar todos los días. ¿Por qué no pruebas? Asepsia Maquillaje. Cuenta con un tono para cada tipo de piel. Lo puedes encontrar en polvo o crema. Asepsia, el experto que entiende tu piel. Ahora sí, señores, nos vamos bailando. Porque las mujeres van uno a cero con los hombres. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para apenas comienza. Se camsí, se camsí. Ma chéi, la, 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze y Balvin. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo, la, y sudando. Lelo, lelo, lelo. Seguimos aquí en nuestro viernes carnavalero. Y quiero decirle a todo mi país que la ex más molestosa es como esa gripe que no te deja respirar. Vaporex te aleja de la ex y de sus síntomas con sus productos. Un cuento con aceite de cedro y eucalipto. Jarabe Elix con extracto de edera Elix. E inhalador mentolado. Encuéntralos en todos los autoservicios y farmacias del país. Porque con Vaporex, libérate de la congestión. Ahora sí, magachita. Les voy a recordar la cuenta de Instagram que es rts-elclub.es. ¿Para qué necesita usted la cuenta? Para elegir los muñecotes del carnaval. Ok. La dupla que cada uno ha hecho. Entonces vamos a recordarles la dupla. Tenemos aquí a Lucho Fahín con la gringa. Pero por favor. ¿Por qué quieren que votar por la gringa y por Lucho Fahín? Porque dicen que bailan geniales. Además no existe el muñecote y las muñecotas del carnaval. Así que sería nuestro primer muñecote y muñecote. Así que por favor voten por favor. Ok, perfecto, perfecto. Ok, listo. A ver, estamos bien en Celsen. Así. Ok, vengan por acá ahora. Vengan por acá. La segunda dupla, magachita. La segunda dupla es Aura, Arce y el Chine. Acá, por favor, acá. Acá. En medio. Y ahora, ¿por qué tienen que votar por ustedes? Chalala, chalala, chalala. ¿Qué cosa? Oye, anele. Una traducción. A ver. Queridos ecuatorianos. Falafel, chalala, chalala, malé. Chalala, malé. Por favor, voten por nosotros. Y en el ángel, ya, ya. Ok, perfecto. Para ser dos muñecos carnavales. Ok, perfecto, entonces. Gracias. Puedo hacer por acá. La próxima dupla es Lech y Chocolate. Aquí estamos, Valdo Vargas y Cintia Naveda. ¿Por qué siempre es ama? ¿Por qué siempre es ama? Por acá nosotros solo queremos apelar al corazón. Somos unos padres que queremos cantar. Nosotros... Hábalo por nuestros hijos. Quiero apelar a la sensibilidad de toda la gente. A nuestras socias. A toda la ecuadora. A todas las padres luchadoras que se identifiquen conmigo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Gracias, 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 gracias. Gracias. Cuando tengas chance, se enlaza a la política. Doña Sari, quiero que sepan que para ella fue súper difícil escoger la dupla. No, fue una cosa sencilla. Ella realmente se tomó toda la mañana pensando con quién iba a escoger. Y decidió escoger a Carlos Lira. Venga, por favor. No, 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 no. Venga acá. Ok. ¿Por qué razón tiene que votar el Ecuador por ustedes? Tenemos algo muy conciso que decir. Porque en este carnaval del amor, estos muñecotes son lo mejor. Sí, mire. Además, porque los muñecotes del carnaval tienen que ser representativos. En el primer grupo, ahora ya se pasó de bronceado. En el segundo grupo, el negro se me pasó de bronceado. En el tercer grupo, ni siquiera han tomado sol. En cambio, acá estamos talentitos. Ok, perfecto. A ver, vea esto. Hasta con besos. Pero bueno, chicos, es el momento de ver la segunda parte del Club Lebrón. Pero venga acá, venga acá, venga acá. Ay, ustedes se quedaron y vieron que había una negociación de parte de ellos que algo le estaban pidiendo a Fernando. Sí. Tenía que casarse con una de las hijas. Pero ¿qué será lo que pasó? Vea esto. A ver, a ver, el Club Lebrón me hierve la sangre. ¿Y con ella con quien quiero que te cases? Todo puede ser. Pídeme el araquiri, pídeme lo que sea, pero no me pidas eso. Que me case con ese animal feísimo. Fernando, es lo que hay. No tengo más hijas. ¿Cuánto hay para sacrificarme? Está bien, está bien. Es un trato, es una negociación. Así que te daré Lomas de Jalisco. Lomas de Jalisco. La que queda galado de Lomas de Sargentillo. Exactamente, a la virtud de mi casa. Me gustan esas tierras. Ok, entonces necesito que te cases con ella y haré los arreglos lo más pronto posible. Está bien, vieja. Venga acá, chanda. ¿Por qué haces esto? Lo siento. Por plata y por tierra, soy capaz de lo que sea. Soy capaz hasta de acostarme contigo. No. Suéltala. Suéltala. Sofea, es mía. Estas tierras son mías. Esta sofea es mía. Es mía esta propiedad. Esta tierra tiene bastante tierra, pero es mía. ¡Basta! Vamos a resolverlo esto como lo resuelven los hombres. A ver pues, ¿quién dijo miedo? ¡Órale! ¿Quién es más hombre? ¡Vamos pues! ¡Santuro, Juan! Así que tú eres Juan. Juan. Sí, yo soy Juan. Juan, ¿qué? Juan Reyes. Ah, tú eres de los Reyes. Y tú eres Fernando. Soy Fernando. Fernando, ¿qué pues? Fernando escaldado. Escaldado. Por tu caminar. Ya veo por qué tu apellido. Y tú también eres así. ¿Por qué eres así? Ah, pues, se me robaron el caballo. ¡Órale! ¡Órale! Pero no vas, vas a pagarlo muy caro. A ver pues, ¿cómo vamos? Como lo hacen los hombres. Ya pues, entonces, órale y cuéntale. Cierto. A ver pues. A la voz de tres, desenfugamos. Ok. Listo. Uno. Uno. Dos. Qué macho. Qué hombre. Qué mal. ¿Qué? Mañoso. Ay, amor. Ay. Este me quedó. Trefe. El pelote de los Reyes. Me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Bueno, ¿quiere ver mi cuarto o quiere ver los otros? Al cuarto. Al mío. ¿Qué quiere? Tiene que agarrar el toro por los cuerdos. Capísima. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que la intrusa es así. Capísima. Tengo unos de plástico. El cabezón, el prefecto. No, sí. Señoras y señores, bienvenidos a una entrega más de La Intrusa. Y como yo, siempre me caudeo con los top, con los mejores, con lo mejor de la política nacional y en un futuro internacional también. He llegado a la mansión del prefecto del Guayas, don Jimmy Jairala. No es que yo ando el día entero con ella en la mano. El prefecto del Guayas tiene su mascota. Ella es perrita maltratada y se asusta. Entonces, para que la puedan conocer, la suelta y se va. Ya lo vamos a conocer todo. Mira lo que tengo, las cosas valiosas que tengo acá. Una portada de disco con el autógrafo de José José. Otro con el autógrafo de Alberto Cortés. Este es el autógrafo, ahí estoy yo con él, con Alberto Cortés. Caballo, 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 vea, caballo, por todos lados. Y mis miniaturas, porque yo soy coleccionista de miniaturas. Ahí está, Pablo. Ahí está, hace, hace, uff. Años mil. Disculpe la imprudencia. Me encanta que usted tenga una foto todavía de ese hermoso momento. Que en ese momento fue hermoso y lo disfrutaron. Por supuesto que sí. Bueno, ¿quiere ver mi cuarto o quiere ver los otros? Al cuarto. Al mío. ¿Qué quiere? Hay que agarrar el toro por los cuernos. Capísima. Está la reina, ya está, ella es dueña de la casa. Ella ya está marcando su territorio. Una verdadera mujer de la casa. Las dos niñas viven, duermen conmigo. Este plástico que pongo es para que los pelitos de ellas no me vayan a contaminar mucho la cama porque soy un poquito alérgico. Y lo que usted quería ver. Así es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está tranquila, ahí abajo. Relájese. Muy bien. ¿Cuántas de estas camisas me pongo? Solo las naranjas por la campaña. No, no, cuatro. Casi no me pongo. Las de acá, pobrecita. Usted las deja enteritas y estas camisas se ven así de lindo, de buenas telas. Miren esto, bajito, 300 dólares. No, ¿a qué le pasa a este? ¿Qué va a ser de 300 dólares? No, mira, a ver, la marca, es una marca turra, además. No, no, esos sombreros, esos sombreros, esos son los que están de uso. Sí, sí. No piense que se me va a escapar tan rápido. No, 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 además no le quedaría tampoco este sombrero, este es muy grande. Ah, no, sí me queda ese. Ay, pero no, me gusta, me encantan los de paja toquilla, estos son. Este es más grande todavía. Este es muy grande. Uy, es cabezón el prefecto. No, sí, ha dicho, vea, no ha dicho nada, es una mentira. Tiene toda la razón, yo soy cabezón, es verdad. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? Pijama. Sapísima, ¿no? ¿Qué es la ingresa así? Que no, los de este me pongo son de este tamaño. Ah, sí. Estos tomis me los regalaron algún día, ahí los tengo, no los uso. ¿Quiere uno? Para llevarlo a mi esposa. Oigan, esto, la plena que están. Eso a veces lo uso como pijama. Todo esto, vengo de independiente de ella. Todo esto. Mira esa foto. Mira esa foto de cuando yo era un niño en Canal 10. Qué guapo que soy. Qué guapo que soy. Guapísimo. Oigan, qué bestia, es como ver a su hijo. A Dieguito. Qué guapo que soy. Muchísimas gracias por esta introsa, por tener tan buen corazón y permitirnos conocer todo. En el departamento, en el departamento. En el departamento. Yo le voy a regalar un perrito chiquito. Tenemos unos cholitos lindos en Uruguay y le voy a regalar uno. Un caballito, quiero un caballito. No cabe en el departamento el perrito así. Ay, ay, oh, hermoso, me encanta. Que nos regale un caballo, por favor. Ya que nos está viendo, por favor, regálenos un caballito. No es mucho para usted. Un beso grande para nuestro querido Jimmy Jairala. Como siempre, él está colaborando con los mejores comunidades. Colaborador. En todos los sentidos. Y sabes que no es fácil mostrarlo todo, pero ahí está. Él se muestran muy transparentes. Y mi querido licenciado, me gustan los perritos, pero hoy por hoy, prefiero un caballito. Y que sean dos. No nos arrepentimos para nada. Señoras y señores, mucha atención. Por favor, cambiemos la música en su totalidad. Se destapa la polémica, se enciende la polémica en redes sociales. Y está aquí el protagonista, el protagonista de hoy. Porque todo el mundo comenta y quiere saber qué está pasando con Osvaldo Bagdad. Bienvenido, Osvaldo, nuevamente. Por favor, acércate con nosotros. Luego de que tú hayas publicado una fotografía con un mensaje contundente en redes sociales, la gente se ha empezado a preguntar, ¿trabaja o no trabaja aún para RTS? Ok, bueno, primero, respondiendo a la pregunta que me hace Cintia, actualmente todavía continúa en RTS y ya desde hace ocho años. Y bueno, ayer en la noche de combate hubo un inconveniente con una compañera del equipo, Teta Roquillo. Entonces, no hubo tiempo para hablarlo en vivo. Esta noche sabrán todos los pormenores, todos los detalles. Pero en redes sociales, como yo, me debo al público. Me debo al público que, gracias a ellos, estoy donde estoy. Y gracias también a mi esfuerzo, puse unos videos de toda la trayectoria, escribí unas palabras, siempre, como siempre me he caracterizado yo. De una manera humilde y sencilla. Pero, confirma, ¿lo sigues trabajando para RTS? De pronto te pasó por un momento la idea de renunciar por el coraje, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo soy muy... yo le pongo bastante sentimiento a las cosas que hago. Sí se me cruzó por la mente, pero no me puedo adelantar a los hechos, así que tienen que ver esta noche de combate de ocho a diez de la noche. Vamos a estar todos pendientes y atentos de lo que pasará hoy en la noche de combate. 8 p.m. para que Osvaldo Vargas nos cuente realmente qué está pasando en su equipo. Este es un país de soñadores, de luchadores, bien curtidos, ganadores. La primera y segunda suerte del sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional cayeron fraccionadas los tres millones de dólares en Quedero y los doscientos mil en Guayaquil. Llama tú también a tu suerte como si fuera un imán. Este es un país de ganadores. Con orgullo se los digo. Vamos. Vamos. ¡Malos arriba! ¡Mi cita es su suerte! Mi fortuna, tu fortuna Y para que sea más fuerte Vamos juntas ¡Vale! ¡Tiempo! Se viene el siguiente juego Por favor, mírense con cara de odio Gringo, ¿qué hace aquí? Momento de jugar, momento de jugar ¿Qué hace aquí? ¡Vale, vale! Ahora sí Ahora sí, ya Es el momento en que los varones se reindiquen Porque hasta ahora vamos perdiendo Es verdad Ahora Vamos a explicar la mecánica de este juego, Magda Exactamente, miren Este juego es un juego que los va a dejar helados Es increíble, pero solo lo van a probar dos personas de cada equipo Esto tienen que elegirlo ustedes Dos duplas Dos duplas, exactamente Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí hay unas hermosas hieleras bellas Las hieleras normalmente contienen ¡Hielo! Entonces, una persona va a tener los brazos así El otro participante va a poner los hielos sobre el pecho No estómago, miembro, pecho Sostienen Y luego, después de la cantidad de hielo que aguanten Obviamente Tienen que ir corriendo lo más rápido y posible Y depositar el hielo aquí Ok Pero, si en medio camino ¡Oh, baldo! ¡Oh, baldo! ¡Oh, baldo! Bueno, a ver Si en medio camino Por error, se les escapó un hielo Tienen que regresar Y la persona de su equipo tiene que volver a ponerle el hielo Y regresar nuevamente hasta llegar Dos parejas Exactamente Dos parejas Solo dos personas Dos parejas O sea, ustedes las mujeres eligen a dos mujeres, dos hombres Por alguna razón perdí el apuntador Ya, oiga Otra cosita Otra cosita ¿Quién va por los hombres? Vamos por los hombres A ver Va el chino y... ¡El chino! Ok, el chino y el negro Perfecto El chino y baldo O sea, todos llegamos ¿Y por mujeres quién va? Dos personas juegan Yo le pongo el de ayer Exacto, ya No hay intercambio Solamente hielo Exactamente Por las mujeres está Aura y Doña Sari Doña Sari coloca el hielo Aura va a transportar el hielo El chino transporta el hielo Obaldo pone el hielo Dicen que va a haber un cambio Va a ir Cintia Nadella con Aura Ok, listo Perfecto Listo entonces Ahora sí Vamos a tener un minuto Al final del juego Se va a tomar el peso De cada uno de los resistentes Y vamos a ver Quien es el que tiene más peso Obviamente es el que gana A la cuenta ¿Estamos listos? A la cuenta de Uno, dos, tres ¡Ahora! Eso, vamos Eso Vamos Eso No se cae nada No se cae nada Ok Si se cae fuera del balde no importa Vamos Yo me quedo aquí Revisando y chequeando Más hielo Más hielo Más hielo Más hielo Sí, sí No importa Vamos Más hielo Más hielo Oigan Parece que las mujeres Están Ahí estamos Los hombres hasta ahora Estamos mejor Hasta ahora Vamos a ver si las mujeres Porque ahora Tiene bastante espacio Para ayudar a ellos Dale, dale, dale Dale, dale Vamos Sin que se caiga el balde Sin que se caiga el balde Agacita ¿Cómo está con el tiempo? Parece que los hijos Uy Tienen 15 segundos Menos 10 segundos 10 segundos 7 6 5 4 3 2 1 ¡Suelo! Ya Suéselo Hasta ahí llegaron Hasta ahí llegaron ¡Vamos! ¡Hacamos! Ok Silencio Pase por favor Ojo Ok Uno Uno de ustedes Va a traer el hielo con cuidado Y los vamos a pesar Vamos a pesar en este momento El recipiente con los hielos De los caballeros Cuidate Caen el grito Ya Ok Vamos Vamos a pesarlo por favor Ya Vamos a pesarlo Está prendido Está en cero No se preocupe Ok Nadie puede tocar la mesa Ni nada Por favor Ahí dice ¿Qué hay? 3.2 3 kilogramos Punto 26 3 kilogramos Punto 26 Anótelo producción Ok Este es el de hombres Ahora Procedemos al de las mujeres Vamos a ver 3 kilogramos 3 kilogramos Con 95 Nuevamente ganan las mujeres Ok Bueno Yo quiero decir algo Producción Miren por favor La capacidad Que tenía aquí ahora Arce Para llevar más hielo Ah Entonces Ok Listo Bueno Nos vamos mientras tanto Con Magachita Que tiene una excelente recomendación Muchísimas gracias Nos vamos ganando 2 a 0 señores Pero ahora Quería comentarles que de pronto Usted ya está súper cansado De caminar De esperar que te vayan a ver No, no O lo peor Te quedaste sin plata En ese momento ¿Sabes qué? Pon atención Porque esta es tu oportunidad De ganarte un auto Cero kilómetros Full equipo 17 órdenes de compra De mil dólares cada una Y puedes llevarte Miles de premios Instantáneamente Gracias a Lava Todo Y es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es juntar Dos empaques De jabón de lavar Lava Todo Más Una funda de detergente Lava Todo Llévalos a Western Union Y te van a dar Un cupón Llénalo con tus datos Depósitalo en las ánforas Y ya estás participando Así de fácil Lava Todo Veinte años En tus manos Y con esto señores Vamos a explicar el próximo juego Vamos, vamos, vamos Expliquémoslo A ver chicos Vamos a hacer una pregunta Y ustedes tienen Tres segundos Para contestarla Si en los tres segundos No contestan Chiguetazo Claro Ojo Hombre, mujer Hombre, mujer Hombre, mujer Todos participan Mujeres contra hombres Así que pilas Así está Tú vas a estar ahí Así es Tomando las preguntas ¿Dónde están las preguntas? Aquí les tengo yo las preguntas Vamos, vamos Ya Ahora Espérate ¿Dónde estás? Aquí está, amigo Aquí está Ok, listo Ahora sí vamos con Doña Sari Si se pica, pierde Me voy a pasar Me voy a pasar Vamos a empezar Con las preguntas Doña Sari ¿Cuál es el animal más rápido? Uno, dos, tres Ya, se fue Caballo Entra el hombre Hombre, es rápido ¿Cuál era el nombre de la madre Teresa de Calcuta? Uno, dos, tres Ya fue Vamos, vamos Para allá Siguiente ¿Cuál es la ciudad que pertenece? ¿Cuál es la ciudad que pertenece a dos continentes? Uno, dos, tres Ya fue Vamos Ya ¿Cuál es la capital de Mongolia, amigo? Tienes que sabértela Eh, Mongolia Bancarés No 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 ¿En qué ciudad se encuentra la iglesia de la Sagrada Familia? ¿En qué ciudad se encuentra la iglesia de la Sagrada Familia? Uno, dos, tres Sorry Barcelona, Barcelona La que no toca a mí no me va A ver ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? En el páncreas Bien Ah, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Lo que pasa es que quería verte A ver A ver ¿Cuántas patas tiene la araña? Ocho Bien Le contaba donde era Le diré ¡Evo! Ya Una hora de lucha A ver ¿A qué ciudad pertenecen los cariocas? Uno ¡Brasil! ¡Dos, tres! ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol 2015? ¿Quién? ¡Brasil! No, vaya. ¡España! ¡Vaya, vaya! Ninguno porque fue 2014. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Empate! Ya, ya, ahora sí. Han empatado. Ok, perfecto. ¡Ay, Dios mío, tanto! Me encanta eso, pero nosotros tenemos que hacer algo para todos ustedes, ¿ah? Ok, porque en ese momento tenemos que agradecerle este viernes de carnavalazo a los mejores auspiciantes. La favorita, estar juntos nos alimenta. Lava todo, cuida tus manos. Va por ex, libérate de la congestión. Las cuotas más chiquititas están en créditos económicos. Gracias a los mejores auspiciantes. Venga, por favor, venga, venga, venga. Vamos a anunciar quién es la dupla ganadora escogida por los socios. Los muñecotes, muñecotes. Por dupla, por dupla. Por dupla. Tenemos a Carlos Lira, doña Saris, Cintia Osvaldo, la gringa Lucho, el chino y ahora. ¿Quién será? ¿Cuál de estas parejas ganó como la dupla de carnaval? Marce, Marce, tú vas a anunciar a la dupla. Ok, la dupla ganadora. A ver, ¿cuál es? De acuerdo al Instagram. No se vale, no se vale. Con más de 600 likes es la dupla de Lucho, Fe y la gringa. Y el equipo ganador, felicitaciones a la dupla. Y los al 9 nos quedamos. Nos vemos en Puebla, gracias a todos ustedes. ¡No, no, no! ¡Uy, va a ser parte, lunes! ¡No, esa señora! ¡Ja, ja!